¿Cómo están mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a hacer un mousse de maracuyá fácil, simple y sobre todo que no se necesita gelatina para que quede esa consistencia de mousse. Así que ya saben, antes de comenzar este video, no olviden de dejar su like, de suscribirse a este canal, de compartir este video y de seguirme en mi Instagram. Comencemos con el video. Y bueno, los ingredientes que vamos a utilizar son súper fáciles y aparte son solo tres ingredientes. Necesitamos una leche condensada de cualquier marca que ustedes quieran, una crema de leche, ya de esta cantidad. Aquí yo tengo, conseguí ya la pulpa del maracuyá, si ustedes tienen la fruta también. Y aquí tengo el jugo de maracuyá. De esto mismo ocupé para hacer la pulpa porque necesitamos que se concentre. Ustedes van a batir en la licuadora la pulpa y una cantidad poca de agua. Así, no mucho, que quede así porque tiene que quedar consistente el sabor a maracuyá. Y aparte ácido para que esto se pueda como que coagular, ¿no? Y tome la consistencia de mousse. Así que comencemos. Lo único que vamos a necesitar es una licuadora. Lo que vamos a hacer primeramente es colocar nuestra leche condensada. Colocamos toda la lata de leche condensada de cualquier marca de su preferencia. Una lata de crema de leche o una cajita de crema de leche como lo vendan en sus países. La echan toda. Como ya les dije, yo preparé mi jugo de maracuyá con poca agua. Es más pulpa que agua. Entonces vamos a echar aquí. Vamos a medir aquí. Y aquí tengo el jugo de maracuyá. Tiene que caber en esta de 225 gramos. Ahí ustedes van a medir el jugo de maracuyá. Tiene que ser concentrado. No puede ser muy agua porque si no, no va a cuajar. Entonces no va a quedar como un mousse. Si no va a quedar muy agua y vas a tener que usar gelatina sin sabor. Y lo que queremos acá es no usar gelatina. Le echamos. Y listo. Ya estuvo. Y no hay más que hacer más que buscar una fuente. Ya la fuente que ustedes quieran. Y ahora para decorar no puede faltar la semilla. Les recomiendo que la semilla, que la pasen por un colador para que retiren toda el agua. Y solamente quede la semilla. Y lo vamos a hacer así. Vamos echando. Y bueno, espero que les haya gustado esta receta. Es súper fácil, sencilla y no se necesita gelatina. Lo dejan unas 3 horas en el refrigerador y listo. Pueden comer, compartir con quien quieran. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden de suscribirse y dejar su like. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. ¡Gracias!